La paternidad, así como la maternidad, es un proceso de construcción. Poco a poco se va aprendiendo a ejercer ese papel y al mismo tiempo aprendiendo sobre esa nueva persona que es parte de la vida de uno ahora. Desafortunadamente, aún existen muchos hombres que ven la paternidad como un oficio desechable. No son capaces de percibir la riqueza y la gratificación de esa relación en sus vidas y abandonan a sus hijos. Tornarse padre cambia al hombre y cambia también la forma en que él se ve como hijo. Es una posibilidad de ajustar los lazos emocionales que tiene en su vida. Para eso, lo único necesario es el deseo de estar ahí presente, día tras día, experimentando, cuestionándose y aprendiendo. Cuidar de un hijo también significa entrar en contacto con nuevos pensamientos, con nuevos valores y, sobre todo, los nuevos desafíos de un mundo moderno y dinámico, que implican en entendimientos de vida totalmente distintos. Ser padre hoy es estar completamente inserido en ese mundo y, al mismo tiempo, seguir en la búsqueda por la realización de los propios deseos. En plazeres con Flávia Hoy, los invito a que escuchemos a un nombre, polifacético, que trata de equilibrar arte, talento personal, paternidad y forma de prover a su hija. Ya regresamos. Conversar de paternidad hoy, tengo el placer de hacerlo con un gran querido amigo, que fue también compañero de emissora, y que yo tengo un cariño enorme por él y agradecida que aceptó estar aquí hoy en Plazeres con Flávia. Bienvenido, Camilo C. Fuentes. Mi Flávia quería eso, un placer. Cheers. El mejor nombre que le has podido colocar a tu espacio, a tu programa, Placeres con Flávia, porque siempre será un placer compartir y hablar. Porque la idea, Camilo, ¿sabe cuál era? Era mostrar que el placer no es solo sobre sexo. La gente piensa que placer, la única forma, es sexo. Y placer es conversar, es tomar un vino, tomar un café, dejarse llevar por pensamientos y por ideas. Todo eso que te produce una sensación de bienestar es placer. Entonces, este programa, distinto de ser una entrevista, porque yo no soy periodista, yo soy una psicóloga, una terapeuta, y entonces, ahí de curiosidad, invito a la gente a que cojan su copa de vino o el trago que les guste, se sentan cómodos en la casa y se dejen llevar por conversaciones que no tienen nada que ver con entrevistas. Aquí la idea no es poner cáscara de banana para la gente resbalar, no es sacar grandes declaraciones, es una invitación para pasar la buena. Sabroso. Sabroso. Vivir sabroso. Vivir. No, muchas gracias. Pero, Cami, ahora, vamos, o sea, cuando estábamos hablando de ti, todo el mundo te tiene siempre fichado en eso. Ah, era el médico que pasó a ser humorista. Listo. No sé si es porque yo te conozco hace muchos años y veo que siempre la gente quiere saber de eso. Pero no eres solo médico, tú también eres un padre. Sí. Y un padre muy activo. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? Tiene 22 años. ¿A qué horas? ¿A qué horas aquella niña tiene 22 años? ¿Qué es cuando nos conocimos? Tenía 10, imagínate. ¿Qué está estudiando eso? Relaciones internacionales. Imagínate. Pero, mira que le está pasando algo muy parecido a lo que me sucedió a mí. Yo estudié medicina, como lo acabas de decir, ejercí 6 años, pero finalmente terminé en lo que me apasionaba. La medicina la quiero muchísimo, me encanta, pero definitivamente mi gran amor siempre fue el humor, la mamadera de gallo, la tomadura de pelo, la imitación, el arte. Y ella le gustaba o le gustan relaciones internacionales, pero definitivamente me dice que le encanta el fashion, el maquillaje, la moda, el fashion marketing y va a hacer eso. Que es un mundo de creatividad también, ¿no? Sí, también. La gente que está metida ahí es una gente que tiene una cabeza que yo tengo una admiración enorme. Sí, total. Porque de verdad es una gente que mueve una industria muy poderosa de plata, pero todo con la creatividad. Totalmente. ¿Y cómo es ahora estar en el rol de papá viendo eso? Porque en tu época dejar la medicina y poder explicar a la gente en tu entorno, familiares, incluso jefes, que te gustaba de verdad el arte, era un desafío. ¿Cómo es ser papá ahora y ver eso? Ahora es muy distinto por varios motivos, mi querida Flavia. Primero, porque yo ya lo viví y no quisiera repetir esa historia. Finalmente los papás no queremos repetir la historia de lo que vivimos con nuestros padres en las cosas que no son tan positivas, sino mejorarlas. Segundo, el mundo ha cambiado ostensiblemente, la mente está más abierta, estamos más dispuestos, hay una globalización de las ideas. Antes era demasiado sectario, demasiado chiquito, demasiado pueblo, demasiado ciudad, ahora es el mundo. Entonces yo sí le digo, no, hay que salir a comerse el mundo. Esa generación nos está enseñando eso, ¿no? Sí. Porque antes nosotros no aceptábamos una persona que tuviera varios intereses. Todo era la carrera, la espina dorsal y hobbies. Una. Y casarse una vez y para toda la vida. Exacto. Y la generación actual nos muestra que uno puede ser profesional de eso, profesional de aquello, y especializarse en eso, y amar hacer tal cosa. Me parece una ganancia muy grande que trajo esa generación para nosotros, que venimos muy encerrados de un concepto de vida que solo se podía ser una cosa. Yo no sé tú, pero yo he siempre escuchado críticas que vas a desdibujar como profesional. Y me preguntan, ¿por qué? O sea, ¿por qué que un profesional tiene que ser siempre una cara seria, amargada y distante del otro? No, no para nada. ¿Por qué que un profesional no puede tener una vida divertida también? Completamente. Yo vivo muy feliz. Yo, de hecho, mi universidad me la gocé de pe a pa. Desde que llegué, pisé, desde el primer semestre me convertí en el primer paro más chistoso. Sin buscarlo, simplemente nació. Y la gente te questionaba, por eso no vas a ser un médico serio, porque estás siendo chistoso. Y tuve conflicto. Conflicto tanto personal como social. Personal porque finalmente como que me estaban convenciendo, me estaba dejando convencer de que los médicos no podían ser payasos. Y vi la película de Patch Adams. Sí. Y dije, sí, sí, podemos ser payasos. Que era el médico payaso y que hacía una labor social impresionante. Es una historia real. Yo escribí, yo le escribí, su sede es en Carolina del Norte. Yo le escribí y había 2.800 personas en lista para ingresar allá. Y dije, no, 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 no puedo. Pero podría empezar a hacerlo acá en Colombia. Entonces, pues a mi manera. Entonces, ahí tuve mi primer conflicto personal porque alguna vez, imagínate que yo imitaba allá en la ciudad, en mi círculo. Tú eres de Popayán. Soy de Popayán. Y estaba imitando a Lenita Vargas en algún show. Y un día estaba en consulta y llegó una señora de avanzada edad. Yo tendría 20 y pico de años. La señora avanzada edad tiene mi edad ahora. La verdad que tengo yo ahora. Entonces, era avanzada edad. Es horrible, no, eso es horrible. Y llega y se queda mirándome. Doctor, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, Camilo Cifuentes, el médico que te va a atender hoy. Y me dice, queda. ¿Usted no es el médico que se pone peluca y se viste de mujer? Mira, ese día me dio pena, me dio vergüenza. La única vez que me ha dado, no, dos veces me ha dado vergüenza la vida de mi oficio actual. Esa vez y yo, no, 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 lo que pasa es que yo tengo un hermano gemelo. No te puedo creer. Y yo soy el médico, él es el artista, él se dedica a hacer ese tipo de... Mira, me tocó mentir porque me dio vergüenza y hoy me arrepiento, me arrepiento. Yo de Colombia lo lamento mucho. Y si la señora me está viendo, si vive aún, pues le mentí. Pero era para poder encontrarme como médico y credibilidad. Hasta que más adelante dije, no, nada, puedo combinar uno con otro y lo combiné. ¿Tú ya estabas casado, Camilo, en esa época? En la época que te estoy contando, sí. Yo me casé, mi esposa y yo nos conocimos siendo médico. Ella me conoció siendo médico, no artista. ¿Y cómo fue para ella cuando tomaste la decisión que realmente querías vivir de limitación? No, mira, ella es una bacana, ella es una bacana, ella siempre me ha apoyado. Y yo creo que uno siempre busca en las mujeres, en ustedes, en la pareja. Creo que tú como psicóloga me lo puedes decir, la representación materna. Uno busca una aprobación de la mamá y más adelante una aprobación de la novia, después una aprobación de la esposa. E incluso después, cuando las hijas crecen, como en mi caso, uno busca aprobación de las hijas. No sé si es un fenómeno, no sé si me pasa solo a mí, pero yo noto que casi todos los hombres cuando nos encontramos, le pedimos permiso hasta a nuestras hijas. Entonces, ella me apoyó, me apoyó, me dijo, mira, probemos, si no nos va bien, pues igual está la medicina, entonces está. Y tu hija, ahora, cuando te dice eso, está estudiando una carrera, tú estás metiendo plata, porque yo ya he escuchado papás que dicen, es un absurdo hoy en día, uno no termina de pagar carrera porque cambian de carrera todo el tiempo. ¿Cómo te sentiste cuando ella te dijo que realmente lo de ella era la moda? Se me devolvió inmediatamente toda la película. Porque uno se olvida, no, Camilo, uno se olvida que ya tuvo esa edad, y ya tuvo esas dudas, y que tenía necesidad de que los papás lo apoyaran. Como papá, ¿qué dirías tú hoy para esos papás que están viendo a los hijos, que saltan de una cosa para otra y para otra? Como dice el padre Alberto Linero, Ningún cura se acuerda cuando fue sacristán. Y claro, y eso nos pasa. No, 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 mira, se me devolvió inmediatamente la película, y dije, la misma historia mía. Pero ya habías pagado mitad de la carrera. ¿Yo? ¿De ella? Claro, iba a la mitad. Y uno mira, y la platica así, y esa platica. Pero no, porque mira que recordé también lo que pasó con lo que me dijo mi papá, me dijo, estudie, termine y después haga lo que quiera, que tenga un respaldo. Yo le dije, no, termínalo. ¿Sabes por qué? Simplemente por la enseñanza de que cuando arrancas un proyecto, generalmente debes terminarlo porque vas a aprender en el proceso. Lo importante no es el resultado, sino el proceso. Pero tú no crees que es una forma de sufrimiento ahí, digamos, a mí no me gustó esa carrera, no me gustó estudiar relaciones internacionales. No, pero tú tienes que terminar porque decidiste empezar. ¿No te parece que exponer a ellos casi que como castigados a hacer algo para contentar a uno para después buscar su deseo? Bueno, te voy a responder con base en mi experiencia. Los primeros cuatro o cinco semestres de medicina son completamente aburridores. No, de psicología. En el primero tú quieres tirar la toalla. Exacto. Es horrible. Imagínate, si tú hubieras tirado la toalla no estaríamos conversando tú y yo aquí. Pero yo... En Monifance. Estaríamos conversando con Monifance. No estaría ganado plata. Y yo estaría también ahí a tu lado. No estaría ganado plata para allá. Me vamos a hacer puestos en una, Flavio. Bueno, en quinto semestre empecé a enamorarme yo realmente de la medicina porque son las clínicas, el contacto con la gente, con el paciente, el examen, el método científico, la semiología como tal. Eso, ahí empezó ya mi enamoramiento y dije, esto es muy bacano, esto parece chévere. Lo conocí de mitad de carrera para allá. Por lo tanto, creo que siempre hay que darse un espacio. Es como el... yo creo que el matrimonio igual. Pero obligar a que termine, o sea. No, no, no. Pero es que, ¿sabes qué? Yo no la obligué. Realmente argumentamos siempre. Los dos tenemos unas conversaciones muy chéveres. Porque yo cometí ese error con mi hijo. Yo lo obligué a terminar. Porque dije, no, tú decidiste eso, tenés que tener... Y hoy me questiono si se hizo bien. No sé, no sé. No, ¿sabes? Se debería haberlo apoyado a dejar todo. Hoy él no trabaja en lo que se graduó y se arrepiente del tiempo que perdió allá. Ah, bueno. Bueno, es que es un caso muy distinto porque, pues si yo fuera hijo de Flavia también me arrepentiría. No, pero en serio. No, no, en serio no. Mira, es realmente una pregunta muy difícil y creo que los televidentes deben estar discutiendo en casa también. Porque finalmente uno no tiene la palabra absoluta, ni la verdad absoluta, ni la razón absoluta. Puede ser que yo esté equivocado, ya le queda un año, un semestre para terminar. Y yo, es que uno se da cuenta que hacen las cosas porque toca hacerlas. No, le cuesta trasnochar, le cuesta madrugar. Cuando uno ama... Hacer las tareas, los trabajos. Cuando uno ama esta vaina, mira, tú y yo hemos sido testigos que nos ha tocado muchas jornadas de trasnocho. Madrugar. No, no es una obligación, pero disfrútate el proceso, aprende. Vas a ver qué más adelante te va a servir. A mí me sirvió. La medicina me sirvió para lo que estoy haciendo hoy en día. ¿En qué? ¿En qué? En disciplina, método científico, observación, ser deschicharronador. ¿Qué quiere decir deschicharronador? Deschicharronador. Resulta que cuando a ti te llega un paciente, en urgencia, porque me encantaban las urgencias, te llega un paciente, tú tienes que pensar muy rápido. ¿Qué tiene? Opciones. Tengo un dolor en el pecho. Ah, bueno, puede ser un infarto, un reflujo. De hecho, tú tienes lo que el médico pasa por la cabeza del médico. Y si nunca pasa, estás jodido. Eso que yo diría, es un peligro. Exacto. Entonces, te digo, puede tener esto, esto, esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar tal, tal, tal examen. Y hay que tranquilizar a los familiares, hay que tranquilizar al paciente. Hay que actuar rápido para esto. Mientras tanto, le vamos aplicando esto, 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 mientras sale todo. ¿Listo? Entonces, yo ya estoy pensando en tres posibles diagnósticos, tres posibles soluciones y tres acciones. Eso para todo en la vida, entonces. Entonces, en la vida me ha servido. Si yo voy donde Gallego, mi jefe, amigo de nosotros, y le digo, Gallego, me quedé sin voz, no puedo hacerte una imitación para el programa de hoy. Y se lo dejo ahí, le pasé el chicharrón a él. Y él dice, ya, oh, ¿y ahora qué hacemos? Pero si yo digo, Gallego, me quedé sin voz, pero tengo la solución. Resulta que tengo esta opción para hacer. Que es lo que todo jefe necesita. Exacto. No el problema, pero la solución. Exacto, la solución. Pero tú no crees que eso tenga que ver con la personalidad, más que con el entrenamiento de la persona? También. Porque hay gente que tiene dificultad de ser asertiva, de tener ideas que no, que hagan algún tipo de llave solución. Sí, total. Yo creo que es una combinación de las dos. Es de la personalidad. Tienes que estar preparado, tienes que tener la capacidad, la memoria, la memoria emotiva, o si la inteligencia emocional debes tenerla, pero también debes tener formación. ¿Qué fue lo más difícil en la educación de tu hija? Lo más difícil. Uy, muy buena pregunta, Flavia. Como dice, en este momento te respondería como Diomedes Díaz. No, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Si yo supiera esto, lo diría, pero yo no sé, yo no sé. Buenas salidas, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Cuando no sabes qué contestar, busco un personaje. Claro, me toca recurrir a eso. Pero no, mira, mira, lo más difícil creo que fue la adolescencia, la pubertad. Esa etapa del colegio del noveno, décimo y once, en que todos los papás nos sentimos, ¿cómo se llama? Odiados o que nos miran como un popó. Sí. Eso fue, pero en ese momento, de pronto generaron un lazo de confianza. ¿Y cómo? Yo he tratado de conversar mucho, escuchar. Escuchar mucho más que cantaletear. Pero ella habla. Sí, ella habla. Porque a adolescentes que no hablan, ¿no? No, no, ella gracias a Dios habla, habla. Y ha servido mucho. Obviamente, pues, lo que hablábamos, ahora apenas me vengo a enterar que sí sirvió. En el momento sentía que era sembrar en terreno ácido. Es frustrante, ¿no? Es frustrante. Creo que eso fue la parte más difícil, pero ahorita está ennoviada, está enamorada, el novio, bien, bien, tiene una pareja muy bonita y veo que sus valores, los principios, que uno cree que al decirlos o sembrarlos no le van a parar bolas, más adelante sí. Pero lo que pasa, Camila, es que los hijos no aprenden de escuchar, de ver. O sea, tú puedes tener la cantaleta que sea de valores, pero si tú no los practicas y no eres fiel a eso, eso te va. Total. Yo creo que los hijos solo aprenden si de verdad están viendo lo que uno está haciendo coherente entre el discurso y el comportamiento. Totalmente. novio, ¿cómo fue? No, yo no he tenido novios. No, ya no te digo eso. No te digo eso. ¿Cómo fue? ¿Cuándo llegó ese primer novio o el segundo? Uy, uy, uy. Esos primeros novios, muy difícil por varios motivos. Lo primero, el primer novio llega como a los 14, 15 que uno se dé cuenta. Lando por ahí. Pero ese primer novio, lo recuerdo muy bien, era como muy, muy rosa, muy rosa, así como este saco. Muy... Buen mozo. No, no, muy sano, muy... Todo zanahorio. Todo zanahorio. Luego vienen otros. El bad boy. Wow. Que uno quiere... Mira, te voy a decir algo que hice con uno de ellos. Porque no me caía para nada bien. Yo no sé cómo se llama eso. Ustedes, televidentes, ese sexto sentido de papá, esa intuición... No, eso se llama celos. No sé. Eso se llama celos paterno. Mi hija, mi muñeca con ese tipo horrible que no soy yo. No, 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 no. Yo sí, siempre busqué que ella amara a alguien, pero que fuera auténtico. Igualita al papá, que fuera tan bueno obedecer a mí y que me respetara y que yo pudiera cuidar y manipular. No, 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 no. Y brindó por eso. Salud. 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 Bueno. Mira, llegó un muchachito. No me caía para nada bien porque... No, no, no. Había escuchado cosas así. No, 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 no. No era. Y estaban los dos en la sala hablando y creo que querían salir y le dije, oye, ven, sube a arreglarte y yo hablo con él y ella me miró así como... Ay, ay, ay. No te puedo creer, Camilo. No te puedo creer. No te puedo creer. Te puedo llamar en algún instante que no sepa a mi hija. Así. El muchachito se puso de una pieza blanco y me decía, no señor, sí señor, no señor, sí señor, no señor. Y le dije, le voy a pedir tu número a mi hija y hablamos luego, así. Y me fui. Ese muchacho no volvió en su vida. No volvió en su vida. Casa de locos. Casa de locos. Pero me tocó hacerlo y no, gracias a Dios. Hoy me arrepiento porque yo de pronto, no sé, no sé. Y ella cuando supo de eso, años después, ¿qué te ha dicho? Me decía, papá, ¿cómo haces eso si él era esto, esto, esto? Le dije, no me importa. Pero mira que no. Y después nos cagamos de la risa. Pero bueno, pero mira, pero bueno, eso fue el primero. Entendí una cosa, Flavia, que quiero compartirlo con los demás papás. Y es que uno empieza a juzgar en vez de entender, con base en la madurez, la edad de ese momento de las hijas. Es decir, uno ve a sus hijas chiquitas y uno avanzado, recorrido, después de haber muchas cosas. Se imagina todo eso que uno ha hecho, ¿qué va a pasar con ellas? Pero ellas todavía están chiquitas y tienen otro pensamiento. Uno tiene el morbo, tiene la malicia, tiene lo malo de la sociedad. Se llena de películas, de unas fantasías impresionantes. De esperanza, Gómez, de todo. Pero mucho pasado en la experiencia de uno. Exacto, en la de uno. O sea, lo que yo soy capaz de hacer, lo que fui capaz de hacer, también puede hacer ella o ese muchacho. Exacto, eso, otro muchacho. Porque uno de su día sabe. Eso habla de ti, Javier. ¿Eso es de qué? Habla de ti, habla de lo malito que fuiste. No, no, yo fui terrible, yo no te lo niego. Pero uno aprende y ya pasan esas etapas, ya pasaron. Entonces uno se imagina a su niña chiquita de 13, 14, 15, 16 años. Se le imagina como si hubiera recorrido ya 30, 35 años. Y eso no es así. Pero resulta que el tiempo te demuestra lo contrario. Y ella fue creciendo, fue madurando. Y yo vi esa madurez, vi esa mujer, vi esa sensualidad. Y dije, ella merece tener a un tipo chévere, que la ame. Que su primera experiencia sea, no sea borracha, no sea drogada, no sea violada, o sea, no sea agresiva o violenta. Al contrario, que su primera experiencia sea con conciencia de que quiero estar con esa persona y que ojalá exista amor entre ellos dos. Que no sea solamente sexo, que no sea solo carne, sino que de pronto exista el corazón en eso. Con eso me daba por bien servido y creo que así fue. ¿Me explico? Entonces ya eso a mí me genera y lo acepto. Y cuando yo veo que hay como esa madurez para encontrar una relación y empezar a construir un noviazgo chévere, yo lo acepto. Y lo he aceptado y me pareció chévere. Y se lo digo, se lo he hecho a mi hija. Y yo quiero mucho a mi yerno y quiero, obviamente... Pero ella no está casada. No, 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 son novios. Son novios, ok. De hecho, te voy a contar. Mira, ellos se noviaron en noviembre del 2019. Él es de Bogotá, pero se fue a vivir a Medellín y estaba ciudadano de Medellín. Pero bajó a visitarla y lo cogió pandemia. El confinamiento lo cogió en Bogotá. Su familia estaba en Medellín. Le tocó pasar pandemia en mi casa. Yo le tenía una habitación, la de huéspedes, y puse normas. Y pasabas la noche despierto. No, no, no. Escuchando ruido. Puse normas. Y eso sí, le puse unas campanitas. Y dije, hay donde yo oiga esas campanitas. Ya regresamos, ya regresamos con Camilo Cifuentes. Yo creo que la pregunta inevitable es, el chistosito de la casa, ¿eres tú? O sea, tú sacas personajes a la hora de regañar a tu hija, a la hora de dar ejemplos, o ahí sí pierdes credibilidad. Tal vez porque ahí es cuando uno pierde. Te voy a contar de mi casa. Yo cuando hablo con mis hijos... Estamos aquí en conversaciones con Flavia. Flavia, cuéntanos. ¿Qué haces tú? La reguilla, tú me escribes, tú no dejas hablar. ¿No está bien? No, pero mira, mis hijos, cuando yo empiezo a hablar, mi hijo dice, ay no, no me vengas con TED Talk, porque él dice que yo no hablo, yo doy conferencias. Ah, claro. Sí, entonces yo tengo que controlarme para no dictar conferencias o no utilizar demasiada teoría o tratar a mis hijos como paciente. Ese es un detalle. Mi mamá es psicóloga infantil. ¿Y ahí? ¿Cómo era? Lo mismo, ella psicoanaliza a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, ella se sienta, yo le decía, mamá, es que mira, y empezó. Porque ustedes empiezan a mirarlo a uno, a escudriñarlo a uno, se meten a través de los ojos. No, es la atención, te juro que es una cosa de la atención. Yo digo que es de formación profesional, pero tú terminas escuchando, pero mis hijos se molestan. Pero no sé si te pasó con tus hijos, pero a mí sí me pasaba. Yo llevaba a una novia a la casa y ella, y después le dije, ¿qué te pareció, mamá? Movió la mano como no debería. ¿Quién esto, 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 esto? Movió la mano así, no se sienta bien, tiene un problema de personalidad, de... Cuando hablas con los brazos. Y yo, ay, no, qué... Dije, qué jartera, qué mamá era, de verdad, un momento que ya lo representé a nadie más y me casé. Pero ahí te digo, es cuando uno pierde credibilidad, de verdad, si hay credibilidad, la perdés como papá y mamá. Cuando tú empiezas a mezclar el profesional con el rol paterno y materno. Y ahí te pregunto, tú no mezclas de ninguna manera, ni con los novios. Cero, no, cero. No, en mi caso es distinto, y ya te explico por qué, pero yo no mezclo, yo no hago nunca una imitación. Y me imitas a novios. En mi caso no imito a nadie. Porque mi abuelo, que no era humorista, pero se las daba de, le encantaba imitar a los novios de las nietas. Nosotras teníamos, no ponía apodos, imitaba a todos ellos, como hablaba, como caminaba. Yo le ponía apodos cuando quería que ella dejara a un peladito. Entonces le decía, veis, el bombón, el cabeza de bombón. Exacto. Cabeza de bombón. Y entonces, ¿cómo así? Claro, no la he visto la cabeza. Y yo la miraba, terminaba. ¡Qué maldad! Sí, el cara de reloj. Cara de reloj. Si no la he visto, una carota que tiene ahí, falta ponerle los números. Terminaba. O sea, yo lo miraba. ¡Sí, papá, tiene cara de reloj! Bueno, pero eso lo hacían cuando estaba chiquitita. Pero yo no hago imitaciones. Yo no hago imitaciones nunca en mi casa. No me gusta porque me parece tedioso. Es como si un ginecólogo tuviera que estar haciendo exámenes en la casa durante mucho tiempo. No, 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 no. No, me parece que no. Uno se va para la casa. Imagínate si se usaba todo. Soy mamagallista. Sí, digo chascarrillos. No reímos mucho. Mi hija tiene muy buen sentido del humor. Mi esposa se ríe mucho conmigo. Y yo con ella porque salen con unos apuntes chéveres. Pero al momento de hablar, hay que hacerlo de manera auténtica. No como el papá sobreprotector o inquisidor. Sino como alguien que puede dialogar y llegar a un argumento o una conclusión. Entonces, ese es mi estilo y ha funcionado y vamos bien. Pero dentro de tu trabajo como humorista, como comediante, imitador, ¿hay algo que pudiste aprender? De la misma manera que en la medicina llevaste para tu trabajo actual. ¿Hay algo ahí que pudiste aprender, que pudiste llevar para la crianza de tu hija? Sí, la sonrisa. Siempre mantener una sonrisa, una actitud determinantemente alegre. O sea, no toqueado la risa, sino, ay, qué más, pétame tus problemas. No, no, no. Sino siempre con una sonrisa interna, le llamo yo. Una sonrisa que tuvo este aspecto y dice, este no viene a cantaletearme, no viene, no. Sino que viene es como a... Viene chévere, podemos hablar. Es eso. Y busco nunca un espacio en la casa. Siempre los busco afuera. ¿Como un escenario? Como un escenario, llamémoslo así. ¿Tú buscas un escenario para que cada uno pueda representar? Sí, busco el escenario y encuentro la mejor manera de poder llevar a cabo la conversación, la situación y llegar a una conclusión, ojalá, positiva. Y en la parte de límites, reglas, ¿cómo fue eso para ti, como papá? Algunos hombres se enredan un poco, ¿no? Creen que eso debe ser siempre el trabajo de la madre. Que la madre ponga las reglas y dice, yo soy el chévere, el buen policía, el malo. ¿Quién eras tú ahí? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque yo era el policía bueno. Y dejabas todo el trabajo duro para Lupe. Sí, todo el sucio realmente se lo dejaba a Lupe. Porque ella era la que ponía las reglas. Yo las reforzaba, pero no las... Sí, era el policía bueno, tú lo has dicho. Ella es el policía malo, el policía bueno. Pero curiosamente, mi hija me ve a mí como el policía malo en muchos aspectos. ¿Y por qué será? No sé. No sé. Ah, ya sé, porque generalmente mi esposa, no sé, de pronto, como tú, no sé quién de los dos, si Julio o tú, pero mi esposa es explosiva. Ustedes llegan, carajo, mira cómo dejas esto. Te vas a la cocina y dicen, ¿quieres unas papitas con un huevo? Sí, pues así. Y yo quedaba loco y yo, ¿pero cómo así? Miren, bla, bla, bla. Y después llegan, ¡pájame! Yo no, yo siempre he sido muy calmado, pero cuando he explotado, porque he explotado dos o tres veces, ella sí, yo le veo a ella, ¡ah! Mi papá se enojó. Entonces yo creo que eso es mucho más fuerte para ellas, sentir que la mamá es la cantaletuda, pero el que se enoja a veces de verdad es el papá. ¿Cuál es el más delicioso de la paternidad? ¿O el good, el bad and the ugly? ¿O bonito, feo y...? ¿Lo bueno, lo malo y lo feo? Sí. Lo bueno es, en el caso mío, que es por una niña, es consentir, consentir, ver, ver, ver cómo a estas alturas, cómo me enseña tantas cosas. Eso me parece fantástico. Aprendo mucho de ella. Pero uno tiene que estar abierto a aprender, ¿no? Hay gente que cree que hijo es solo para dar órdenes, enseñar, enseñar. No, 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 aprendo. Lo bueno, lo malo, que se pasa el tiempo muy rápido y cuando volteas a mirar, dices, ¡ah! ¡guau! Lo feo, yo. ¡No! Lo feo, ¿qué es lo feo, lo feo? ¿Qué puede haber feo? ¿Qué tuviste que renunciar, por ejemplo? Una mujer cuando tiene un hijo habla de renuncias, renuncias incluso de la posición, digamos, de una mujer, rumbera, divertida, y pasa a ser, ejerce otro rol, en tu caso. Renuncié al deporte de competición, de pronto. ¿Por qué? Por mi familia, por mi hija y, bueno, en realidad uno dice que es por ellas, pero es una decisión personal. Sí, normalmente la familia es una excusa perfecta para uno no asumir cosas que no tuvo coraje de seguir. Sí, es eso. ¿Pero qué deporte que hacías tú de competición? ¿Y por qué renunciaste? Mi excusa fue mi familia, pero ahorita caigo en la cuenta, gracias a ti y a tu programa, caigo en la cuenta que realmente fue una excusa mía, porque pude haber seguido en competición ya amateur, pero la dejé de un lado. ¿Tú decías que era que falta de tiempo que tenías que dedicar? Sí, que preferí dedicarle tiempo a mi hija, porque como está todo el día, toda la semana trabajando, pues el fin de semana era para ellos salir a un centro comercial, a paseo, a almorzar a algún lado, en vez de ir a hacer deporte y a competir. Entonces tenía un partido, no muchachos, no puedo, porque voy a... Entonces la fui dejando, lo dejé, lo dejé y se perdió. ¿Por qué normalmente pasa eso? No hay gente que dice, ah, si no fuera por matrimonio, yo viajaría el mundo. Si no fuera porque tengo una pareja, yo, o que tengo un hijo, yo sería bartender. Es que en realidad uno usa la familia como excusa. Pero bueno, no, en mi caso sería solamente para eso, pero no era trascendental. No fue un sacrificio, no, simplemente sucedió como por responderte de algo. Pero en realidad, yo amo a mi familia, me encanta compartir con mi hija y mi esposa, me encanta compartir el tiempo, un helado, un almuerzo, nos encanta salir a comer y disfrutar buena comida. Eso es un momento sagrado para nosotros. Casi todo el mundo que yo converso aquí, Cami, que es hombre, tiene hijos, dice eso. El momento de la comida es algo sagrado, que se ha perdido, ¿no? Sí. Por cuenta de los horarios, de los trancones, cada uno sale a un horario, llega a otro horario, y se va perdiendo esa dinámica, ¿no, familiar? Hombres que abandonan la paternidad, ¿no? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo tú teorizas esos hombres que tienen hijos y de pronto se van? Y nunca más aparecen. Bueno. Y que son muchos en este país. Es un país de hombres abandonadores. Tú, que eres un hombre presente, ¿cómo interpretas esos que abandonan? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque juzgar desde las barreras es fácil, pero cada situación tiene una razón. A veces no nos preocupamos por entender la razón verdadera. Y algunos lo hacen por irresponsabilidad, otros lo hacen por inexperiencia, otros lo hacen por inmadurez, otros lo hacen por miedo, otros por egoísmo, otros por algo social. Bueno, no sé, hay distintas causas. Creo que habría que entrar a analizar cada caso en particular y es muy difícil, pero llamémoslo de alguna manera, algo tiene que ver el machismo. ¿Por qué? Yo siento que el machismo hace que te envalentonas, te sientes muy empoderado, muy macho, para poder engendrar un hijo. Pero al momento de tomar la responsabilidad, ahí ya, lo que tú acabas de decir, el policía bueno, el policía malo en el matrimonio, entonces el hombre dice, no, que lo críe la mamá, que lo críe, yo no tengo responsabilidad. Pero en el fondo puede ser miedo. Yo meto, pero no me comprometo. Yo meto y no me comprometo. Sí. Qué cosa. Exacto. Puede ser eso, puede ser eso. Es interesante. Puede ser también miedo, miedo a afrontar un papel, porque ser papá no es fácil. Es transformarse, ¿no? Sí, sí. Tú decías de todo lo que aprendiste con ella. Y uno aprende y uno cambia posiciones y va cambiando con la relación con el otro. No solo con la pareja, con los hijos. No, va cambiando en todo sentido. Cambia hasta como hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la transformación de dejar de ser hijo y pasar a ser papá? Porque hay que poner algo de respeto a los papás. No, tú a mí no me mandas más, yo no estoy más aquí como niño. Creo que uno ya entiende lo que los papás hicieron por uno. Que eso solo cuando maduramos, ¿no? Sí, es la única. Uno solo madura cuando perdona a los papás, cuando entiende de verdad de dónde vinieron los papás. Sí, porque al principio uno los condena. Cuando mi papá y mi mamá se separaron, yo condené a mi papá, juzgué a mi papá, lo condené por... ¿Tenías cuántos años? 15. Lo condené por abandono. Yo sentí que abandonado y yo asumí, sin que nadie me lo dijera, asumí el rol del papá de la casa, el hombre de la casa. Pero nadie me dijo eso, ¿eh? Es horrible. Yo estoy yendo a psicoterapia. Pero te das cuenta que es horrible porque es dar una responsabilidad que no toca a ningún adolescente ni a un niño. Claro, claro. Un niño tiene que ser cuidado. Claro. Y no cuidar. Llamado. Exacto, él no es para cuidar, es para ser cuidado. Sí, yo estoy yendo a psicoterapia, me encanta ir a psicoterapia. Tardaste mucho como hijo de psicóloga. Sí, ¿sabes que sí? Sí, tardaste mucho. De hecho, empecé apenas hace un año, imagínate, hace un año. Y el psicoterapia me dijo, ese piano que has cargado 50 años, ¿quién te lo puso? Exacto. ¿Quién? Y yo, no, pues, ¿cómo que quién? Pues, mi papá se fue, él te dijo no, tu mamá te dijo no. ¿Quién te dijo? Nadie. Sí, entonces, ¿por qué lo asumiste? Muy bravo. Uno asumir pesos y cargas que uno no tiene por qué asumir. Y sobre todo a los 15. Y a los 15. Y en algunos casos toca a los 10, a los 5, a los 2, y eso está muy mal. Es una expectativa y una presión que nadie está preparado y debería tener. Un niño tiene que crecer, desarrollarse, contar con quien lo cuida y no cuidar a los otros. Tal cual. ¿Alguna vez tu hija te ha criticado profesionalmente? ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Qué te ha dicho de peor? Yo ni te pregunto de redes, porque uno cuando tiene hijos no necesita redes. No, no, ella hace redes conmigo. Juntos hacemos redes. Y les gusta. De hecho, y curiosamente, y con Milleno también. Milleno tiene el video de redes de TikTok y de Reels que más me han visto en todas mis... El que más visualizaciones tiene. Tiene como 6 millones de visualizaciones. Tenemos un video que hicimos con él, con Milleno. Le encantó porque era el suegro y el yerno. Hablaba sobre el suegro y el yerno máximo. Los dos trabajan conmigo. Estudian, pero trabajan conmigo en el show. Milleno, a partir de la pandemia, nosotros decíamos shows virtuales, y yo le dije, bueno, necesito que venga y aprenda. Muévete, porque estaba aquí. Y aprendió a tenerme listo. Vestuario, pelucas, bigotes, barbas, narices, todos los accesorios. Hago aquí un paréntesis. Para los que no vieron Camilo en show, no tienen idea de lo que son las transformaciones, la velocidad que ese hombre hace. Es de verdad una cosa impresionante ver un show de Camilo. Porque uno dice, ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento se transformó? No se puede perder. Eso me lo dicen desde la universidad. ¿En qué momento? ¿A qué hora me hizo esto? Pero vaya, ¿y ahí? Entonces, él está ahí detrás. Él es el asistente de vestuario y maquillaje. ¡Qué chévere eso! Y mi hija se encarga de toda la parte de tecnología, de pantallas y visuales. Y eso me encanta porque nos ha acercado mucho. ¡Obvio! Me da durísimo. Bueno, mi esposa me da más duro, pero ella me da duro con cariño. Dice, papá, mira, este no salió bien, la peluca, tal cosa, no te paraste bien. Y yo, ok. Es difícil ese ejercicio cuando tú no tienes la confianza en la persona. Generalmente uno en la familia, uno no acepta que la familia le diga errores. Uno dice, sí, pues no sé, no, es que mira, la peluca salió así porque yo quería que saliera así. Pero al rato te das cuenta que sí tenés razón. Porque finalmente la familia y los que te aman te dicen la verdad. Pero ahí, ¿cómo tú encuentras el equilibrio? No digo el equilibrio, pero el camino entre mantener esa tú, autenticidad, esa espontaneidad y esa crítica externa que de alguna manera viene contagiada. Porque decías tú, es más difícil de la familia. Sin embargo, solo las personas que más amamos y que nos amamos son las que más duro nos dan. Y que nosotros damos duro. ¿Cómo logras no perder tu espontaneidad, tu propio instinto natural como artista y ese lado aquí? Es muy difícil. En el instante yo no digo nada. Yo guardo silencio, me retiro y empiezo a retroceder película y a pensar. Y con el tiempo dices, sí, tiene razón. Y ahí caigo en la cuenta y trato de mejorarlo. Pero al principio es muy difícil porque está el ego de por medio. Exacto. El ego del artista. ¡Wow! Está el ego, la experiencia. Está todo. Está todo. Todo lo que se ha construido, Camilo Cifuentes. Y ahí es difícil que venga alguien que diga ahora sí eso. Pero tú puedes haber construido, pero el ego a veces es el que no te deja. Porque tú acabas de salir de un sitio donde todo el mundo... ¡Ah! ¡Ahora es lo máximo! ¡Yeah! Y entonces tú sales con el ego así. Y sales así, sales con un ego así. Muchas gracias a ustedes por haberme aplaudido. No, no. Tienes toda la razón. ¿Sabes? Entonces, quitar el ego es difícil. Pero cuando lo logras, aprendes. ¿Cómo se fomenta la creatividad en los hijos? Eso tal vez los papás queden en duda. Porque las escuelas hoy en día solo mandan estudiar, estudiar, memorizar. ¿Cómo que uno puede estimular la creatividad? Viendo películas triple X. ¿Cómo se estimula la creatividad en los hijos? Sí. Tú eres un hombre creativo. Tú vienes de la creatividad. ¿Cómo estimula eso en tu hija? ¿Desde siempre? Bueno, a través del arte. A través del arte mío. Pero, ¿cómo? Yo ya he escuchado papás que llevan los hijos a hacer talleres y museos. Pero dicen, no funciona. He escuchado unos que dicen, no, hay que poner a hacer deportes. En tu caso, tú eres un artista instintual. Viene del instinto. ¿Cómo has estimulado? Porque incluso ella logró encontrar el arte. Porque ella estudió en un colegio que simulaba el arte. Entonces, y de hecho, en su genética, yo creo que aquí viene el ejemplo de papá. Que siempre me vio cantando, siempre me ha visto tomando el pelo, riéndonos. Entonces, finalmente está el ejemplo y están los genes. Porque en mi familia, pues todos hemos cantado, todos hemos tenido algo de artistas, algo de locos, algo de mamagallistas. ¿Cómo es científico? No está en los genes, yo diría está en el ambiente. Bueno, está en el ambiente, yo, sí, está en el ambiente genético. Ah, vale, bueno, ok, 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 ganó. Yo creo que... Hagame una cosa, te lo voy a responder de la siguiente manera. Siguiente pregunta, amiga. No, pero... No, no, no sé responderte. O sea, tú no eres un papá que, por ejemplo, ponías en cursos de creatividad, cursos de desarrollo. No, 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 no sé qué, papá, o sea... Dejándola ser. No, no busqué que fuera creativa. Ella creo que es creativa por sí sola. Tú estabas más enfrascado en ti, en tu creatividad. Sí, yo creo que sí, sí. Y no lo cual está enfrascado en uno mismo. No me preocupé por su creatividad. Qué interesante, ¿no? Sabes que creo que... No sé si es un error o de pronto finalmente uno como que descarga eso, es en el colegio, en los profesores. En que ellos se encargan de estimular la creatividad. Y puede ser eso. Ahorita puede ser... Si quieres que te dé una respuesta, es la opción del colegio. Y donde uno no ve que es creativo, oiga, ¿qué será? Mi hija no es creativo. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Tienes toda la razón. Camilo, tú hablabas que ella trabaja contigo en digitales. ¿Cómo es para ti el manejo hoy en día, la paternidad con la vida digital? Te pregunto por qué. Eres un científico. Y tú sabes que hoy en día la educación científica de nuestros hijos es el TikTok. Sí. Tú dices así, tomárase mal. No, pero fulano aquí en TikTok me dice que no, papá, papá. Y los hijos te sacan un montón de científicos tiktokeros. Y uno como papá tiene que refutar esas afirmaciones. ¿Cómo haces tú? Están TikTok y están Google. Exacto. Porque están... Pero Google es nuestro. Vamos a Dr. Google. Tú no porque eres doctor, pero yo fui a Dr. Google cada semana. Ah, bueno, no, no, pero igual está. Sabes que yo me dejo guiar en la parte tecnológica, en la avanzada, porque finalmente ellos están ya a la vanguardia de múltiples cosas. Cuando te enseñan que esto funciona así, ahorita con la inteligencia artificial aún más. Entonces, me dejo, me dejo, me dejo enseñar, me dejo llevar. Pero cuando me salen con un argumento o con una idea, con esa estructura, a idea, tú dices a idea, ¿no? Esa palabra nada que logro vocalizar, nada que la vocalizo, idea. ¿Cómo es que se vocaliza? Idea. 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 Pero suena más bonito a idea. Porque hay una I para mí, idea. Idea. Exacto. Esa. Suena más bonito así. De hecho, voy a proponer, voy a proponer. Array. Te voy a proponer. A la Raya cambiar. En Colombia, cambiemos la palabra. A mí me parece idea. Idea. Pero sigamos. Bueno, sigamos. Entonces, dejo que me lleve, pero siempre le digo, cuando refutes algo, cuando propongas algo, siempre con un argumento. Siempre con un argumento. Los míos sacan el TikTok. No, pero que ella, y que es que el argumento es, puede ser TikTok, pero ese TikTok de dónde salió, de qué estudio, de qué revista, tiene que haber una base para poder anunciar. Por ejemplo, una palabra, idea. Entonces, ah, bueno, sí, la RAE, la RAE la permite porque viene del portugués, no sé qué. Estoy poniendo un ejemplo, mira, está, ah, ok, listo, me lo argumentaste como debe ser. La RAE estimulado a eso, a que siempre busque una fuente. No que me dijo, que vi que un, que Flávio Santos dijo que el 69 era malo porque... Porque hoy en día es así, ¿no? Desafortunadamente se están educando en ciencia de esa manera. Y en el futuro no tenemos... Exacto. Eso es chisme. No tenemos más científicos, tenemos tiktokeros e instagrameros para el futuro, ¿no? Vamos a un corte, ya regreso con Camilo Cipontes. Camilo, ¿cómo que se maneja hoy en día esa presión que muchos tienen para que los hijos sean felices? Que los hijos sean perfectos. A mí me parece terrible cuando uno dice, yo solo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Y si el hijo no quiere ser feliz de lo que entiendes tú de felicidad? ¿Cómo manejas tú eso con tu hija? ¿Esa presión hoy en día de medios, de digitales, que ellos tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer tal cosa, tienen que ser felices? ¿Esa dictadura de la felicidad? No, bueno, imagínate que yo manejo algo que se llama el show de la felicidad, dando, recordando algunos tips para ir, ser más feliz y más que feliz, ser contento en la vida. Que cuando uno está contento es la felicidad contenida. Cuando todo se desborda se va para la PM. Pero a mi hija simplemente le digo, sé tú. Exacto. Yo no le digo, sé feliz, porque también tiene que llorar. Esa es una carga. Tiene que llorar. Cuando tú dices a los hijos, tu obligación, tú tienes que ser feliz, ellos crecen con una angustia muy grande de tener que cumplir a la fantasía de los papás. Eso le genera infelicidad. Total. Le dicen, tienes que ser feliz, ¡ah, qué infelicidad! Total, no hay nada que nos dé más. Y nunca hemos visto una generación de tanta gente deprimida como hoy en día. Exacto. Pero ella te copia en eso. Cuando tú le hablas, sé tú, no te preocupes con la presión externa. Mira, sabes que de pronto tengo una leve falencia en ese aspecto. Porque yo lo que hago es que como buen hijo de psicóloga, que aprendió, mi mamá tenía un jardín infantil. Entonces yo aprendí la crianza de los niños con ella. Pero también como artista e imitador, que soy muy observador, yo volteé a mirarla y yo ya sé si está bien o si está mal. O si está pensativa, si algo le preocupa o si no. Y llego y me la acerco, le digo, ¿quieres que hablemos? Y ella me dice, ¿no o sí? Y yo lo respeto. Perfecto. Ese, sí. Sí, ese lo más. Pero no le digo, cuéntame, ¿qué te pasa? Pero dime. Pero, ¡ay, no! Eso me parece una presión hartísima. Porque finalmente no se va a llegar a un objetivo, sino que va a decir algo por salir del paso. Total. Entonces, no, yo la leo, veo su lenguaje verbal y no verbal y busco el momento. Y sé hasta cuando está con el periodo, por ejemplo. Wow. Eso es que es una buena conexión, ¿no? Con la persona. De entender y conocer a la persona bien. Sé cuando está peleando con el novio, sé cuando le está pasando algo con el novio, porque cambia la mirada y la postura cambia cuando... No es mágica, no es el instinto materno, ni paterno. No, 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 es observación y conocimiento. Eso es una cosa construida, se construye en la relación. La relación con el otro también, ¿no? Con cualquier persona tú puedes construir. Yo te vi en show más de una vez, tú sabes que yo soy fan, fan tuya, así, de primera fila, porque eres un hombre impresionante cuando te sumas en una tarima. Muchas gracias. Fuera también de la tarima también eres. Muchas gracias. Cuéntame, pasada pandemia que te presentaste online, ¿qué show tienes de nuevo? Aquí tengo varios shows, tengo cuatro formatos de shows. ¿Cuatro? Uno que se llama Las mil y una voces, otro que se llama Cordialmente imitados, otro que se llama Todas las voces todas, que es el internacional, y uno que es más pequeño, que es como íntimo, que se llama ilimitado. Una mezcla de falta de sin límites, pero imitación, ilimitado. Actualmente, digamos, estamos promocionando el internacional porque me voy de gira a los Estados Unidos ahorita en julio. ¿Los gringos van a esos shows o solo a la comunidad latina? Por ahora van más que todo latinos. Porque también hay personajes tuyos muy internacionales. Sí, claro. Tú imitas muy bien, claro, los internacionales, digo, fuera del campo latino. Sí, 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 pero generalmente el público es latino, porque en Estados Unidos los gringos no me conocen, obviamente. Y de hecho, la gran mayoría de los latinos son colombianos. O sea, hay otros venezolanos, ecuatorianos, que van bien sea o porque sí me conocen o porque están casados con colombianos. Entonces, vamos a estar a principios de julio, vamos a estar en la costa oeste, que es Tampa. Perdón, qué buena geografía. Entraemos en Los Ángeles, San José, Vegas. Y en el lado este, a finales de julio, que es Orlando, Miami, Tampa. Vamos a estar con todas las voces, todas. Todas son internacionales. Me toca quitar los nacionales porque ya no los conocen. Por ejemplo, Andrés Cepeda, me toca quitarlo a pesar de que me gusta estar. No sé si ya estuvo aquí hablando contigo. Es una persona muy introvertida, pero me gusta hablar. Me gustaría ser muy chévere por estar con todos ustedes. Elenita Vargas, ¿cómo quieres que te dé? No la conocen allá, lastimosamente. El padre, Alberto Uriñero, yo no puedo ir a los Estados Unidos porque allá el man no está vivo. Y el otro economía no es Diomedes Díaz, que yo elijo allá si sí o si no. De resto, todos son internacionales. Celia Cruz, Pete, Bultari. ¿Cuál es el personaje que más le gusta a la gente cuando estás afuera del país? Afuera del país, Vicente Fernández, Juan Gabriel. Ok. Y Celia. ¿Y a qué? Aquí les gusta Diomedes Díaz, les gusta Juan Gabriel, Carlos Díaz y Ricky, Ricky Martín. ¿Podemos cerrar con un pupují? Lo que quieras. Un pupují de cada uno de ellos. Tú pones la mano que yo sé. Sale y grita que va caminando. Sale y grita que en eso entrumbado. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Como la luna que alumbra por la noche en los caminos. Ustedes me han preguntado si yo tenía novia. Muchas novia. Oye, tengo una mañanota. Pero no hay boda. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Dueño de ti. Dueño de qué. Dueño de nada. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Estos celos me hacen daño. Me enloquecen. Eres un hombre impresionante. Muchas gracias, mi querida Flavia. Ay, sabes que me gustaría seguir tomando vino, pero me gusta más la cerveza en el bar de Mo. Un brinde a Camilo Cifuentes, al papá Camilo Cifuentes y quizás futuramente abuelo Camilo. Ojalá, ojalá. Gracias, Cami. Gracias por venir. A ti, a ti, Flavia, por la invitación. A todos ustedes que estuvieron conectados en este programa tan delicioso, escuchar a Camilo hablar de cómo es ser padre, cómo es ser profesional, para mí fue un placer. Por supuesto, con nuestros vinitos de Rumba Allá, que están siempre deliciosos en el punto de ser tomados. Nuestra pizza, que voy a invitar a Camilo ahora para probar de Alio Olio Pizzeria, la mejor pizzeria de Bogotá. Y nuestros muebles to go, que hacen siempre con que nuestras conversaciones sean deliciosamente cómodas. Nosotros nos vemos la próxima semana. Un beso. Cuídense.